La mezzo sombrano peruana Celina Antibio, que obtuvo el segundo premio en el concurso, en el célebre concurso María Calas de Atenas, interpretará del Barbero de Sevilla, de Joaquín Orozini, una voce poco fa, a Aria que canta la protagonista, Rocina, y amada del conde alma viva. Al piano, el maestro Arbe de Lelis. Una voce poco fa, quel cuore mi risonò. El mío cuore fadito età, el vinto oro fue que el piano. El maestro Arbe de Lelis. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!